¡Hola amigos! Un saludo cordial de sus entrenadores Marcelo, Cynthia y Sole. Estamos todavía con nuestros amigos The Craft Maga de 4Size. Ahora lo que vamos a demostrar, bien simple y simplemente la versión teatrica. Después Scott y Chihoko nos van a demostrar cómo se haría de la velocidad normal. En este caso Sole le va a explicar a Cynthia, le voy a atacar a Cynthia, le voy a pedir el dinero. Y Sole le va a decir cómo yo puedo no desarmarme pero alejar, desviar la bala si alguien quiere atacarla. Por demostración solamente no voy a poner el dedo adentro. ¿Por qué? Porque cuando ella mueve la pistola así me puede quebrar el dedo. Así que por demostración solamente lo voy a hacer hacia afuera. En la vida real sería bueno que le quiebren el dedo a la persona que está apuntándole con la pistola. Claro. Ok, Sole, entonces estoy con la pistola en el frente. Primero la sacas la dirección por la bala, la tomas por abajo, pega una patada y sigue. O sea que la patada es para desarmarme. Para desarmarme. A ver, le vamos a demostrar con Cynthia. Vení Cynthia. No, no, vos no. Yo te asalto. Entonces otra vez voy a pretender que la voy a asaltar a Cynthia y Cynthia va a demostrar lo que Sole le va a ir diciendo. Entonces vamos. Empújala hacia afuera. Saca la dirección de tu cuerpo. Si yo tuviera el dedo adentro, ya ahí estaría a punto de quebrarme el dedo. No lo voy a poner adentro para que no me lo quiebre. Pone la otra mano por abajo. Y los codos de Cynthia como verán están. Pega la patada. Pega la patada fuerte en los. Ventículos. Ventículos. Ahí ya alarga la pistola. Y gira la pistola. Y con la misma pistola si quiere también me puede seguir. Y con la misma pistola. Ok. Muy bien. Ahora vamos a dejar que Scott y Chihoko, que son los profesionales, nos muestren la vida real. Como se deberían desarmar si algún atacante los apunta con una pistola. Ok. Bueno, muy bien. Ahora viene el real deal. La versión como sería en la calle. Ok. Esta fue la versión rápida. Ahora vamos a hacer en cámara lenta para que vean exactamente como Chihoko se desarmó de un atacante con una pistola. Slow motion. Lo primero que vas a hacer es sacar la pistola de la pistola, que es una ventaja para ella. Ok. En este caso lo va a hacer como la vida real con el dedo adentro. ¿Por qué? Porque cuando Chihoko se defienda, al movimiento que le hace voltear la pistola le va a quebrar el dedo. Lo primero que vas a hacer es sacar la pistola donde te apunte hacia afuera porque por si el atacante dispara, no le acertan el cuerpo. Lo primero es poner la mano abajo, asegurar la pistola de que esta hacia afuera de su cuerpo, y ella esta trabando los codos. No los dobla los codos porque la pistola puede volver hacia ella. Al trabar los codos, no hay forma de que la pistola vuelva hacia ella. Una vez que tenga control, va a hacer un ataque. Y luego, va a tirar la pistola. Básicamente, va a girar la pistola a mí. Y eso va a romper mi dedo. Y luego, va a retirar la pistola. Una vez que tenga la pistola, puede crear espacio para usar la pistola. Lo próximo fue darle una patada donde ya saben, donde más le duele al hombre, que es en los testículos, para sacarse el atacante de encima. Para ese entonces, ya la pistola la tenían en el poder de Chihoko y supuestamente le hubiera quebrado el dedo si lo estuviera adentro a punto de disparar. Bueno, esa fue la técnica del día de hoy para que aprendan cómo defenderse si alguien lamentablemente los apunta con una arma. No se vayan, que ya tenemos más técnica de defensa personal. ¡Gracias! ¡Gracias!